Esto es HAT Colombia en el territorio, seguimos, hoy estamos desde el barrio Miraflores haciendo contenido para ustedes, contenido que es 100% comunal, todo lo que tiene que ver en este canal es con la Junta de Acción Comunal. Aquí con Karime Arredondo Galeano, donde tiene una información importante que brindarnos, estén atentos para que ella nos dé esa pequeña información. ¿Cuál es esa información importante que usted tiene para HAT Colombia en el territorio? Muchas gracias, es una invitación a la comunidad de la Comuna 6, a todos los barrios que conforman la Comuna 6, a que forme parte del grupo de actividad física del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable al Ministerio del Deporte. Las sesiones se están realizando los días martes y jueves a las 8 y media de la mañana en la caseta comunal del barrio Miraflores. Muy bien, ¿cuáles son esas personas que pueden asistir a ese pequeño grupo o comunidad que ustedes están seleccionando? ¿Cualquier persona puede participar o hay algunos requisitos especiales? En estos grupos pueden participar personas de todo el curso de vida, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Son un grupo de actividad física, donde a través de esta van a mejorar su condición física, van a mejorar su fuerza, su flexibilidad, su resistencia cardiorrespiratoria, entre muchas habilidades motrices. Bueno, yo miro que es muy importante lo que usted está manifestando para toda esta comunidad y cualquier persona que desee participar. ¿Tiene algún costo? Es totalmente libre, es sin ningún costo, es un programa del Ministerio del Deporte que tiene como objetivo estimular la práctica de actividad física en la comunidad de Buenaventura y en toda Colombia. Me parece muy importante, ¿cómo vienen ustedes trabajando con la Junta de Acción Comunal? Bueno, venimos estableciendo conexión como fuente de comunicación con la comunidad para convocar a las personas y formen parte de estos grupos. También promovemos hábitos y estilos de vida saludable, como la importancia de realizar actividad física entre 150 minutos y 300 minutos a la semana, consumir entre 5 porciones de frutas y verduras y, muy importante, preservar los espacios 100% libres de humo y tabaco. Muchas gracias por esta información. Siempre digo que es importante ese trabajo de la Junta de Acción Comunal. No se olviden seguirnos a Colombia en el territorio en Facebook.